Hola, muy buenas a todos. Bueno, yo soy Javi de CGT Riders y hoy os venía a hablar de una situación crítica que es de las plataformas digitales. Creo que no es disparatado afirmar que estamos en un momento de vital importancia para el porvenir de la clase trabajadora. Estas plataformas digitales han aprovechado la ausencia de un marco regulatorio de los nuevos modelos productivos para deshacerse de golpe y porrazo de todos los derechos laborales que se han conquistado durante siglos. Estamos hablando de derechos fundamentales, básicos, que hasta ahora eran intocables. Por ejemplo, tener vacaciones retribuidas, que la empresa pague las cotizaciones de la seguridad social, tener una jornada laboral máxima. A veces hacemos jornadas maratonianas de 12, 13, 14 horas diarias. Entonces, estas plataformas nos plantean nuevos retos y dificultades para la organización sindical. Apuntaré algunas de ellas, hay muchísimas. Sobre todo, que no existe un centro de trabajo en el que podamos compartir las experiencias con nuestros compañeros. La relación entre trabajador y empresa es todavía mucho más grande, porque no somos sujetos de derecho, no se nos reconoce como trabajadores. También que existe una temporalidad altísima en el sector. Tenemos también el caso de las cuentas alquiladas, que es gente que tiene cuentas y las cede a terceras personas que están en situación irregular para que las exploten a cambio de un porcentaje de lo que generan. Estamos hablando de un 30 o 40% de lo que gana un repartidor, se lo tiene que ceder al dueño de la cuenta. Y también hemos visto cómo las empresas han creado asociaciones, lo que antes eran sindicatos amarillos, ahora son asociaciones de repartidores, que boicotean nuestra labor sindical. También tienen otras herramientas. Por ejemplo, el 12 de agosto entró en vigor la ley Raider. Comenzaron unas movilizaciones que no habíamos visto jamás en el sector y reventaron esas huelgas. Haciendo, por ejemplo, si yo gano 3 euros con un pedido, ahora vas a ganar 6. Hicieron esquirolaje tecnológico. Y ante esta situación nosotros decidimos organizarnos en torno a un sindicato de clase como la CGT. Porque creemos también que se habría un nuevo panorama. Ya no nos contentamos con la laboralización, con que se nos reconozca como trabajadores. Queremos ir más allá. Queremos mejoras en el sector. La CGT nos ha proporcionado también la estructura y la seguridad para comenzar con conflictos con este tipo de empresas. Por ejemplo, hemos sido el primer sindicato en crear una sección sindical en Uber Eats. Hemos sido el primer sindicato en denunciar una cesión ilegal de trabajadores a Uber Eats y a Estuar. Y les hemos demandado también por la vía judicial. Y ganaremos. Nosotros estamos también muy comprometidos. Creemos en la labor de transformación social que tiene la CGT. Y esto no incumbe solo a nuestro sector. Estas plataformas lo que buscan es destruir todo lo que habíamos logrado, la lucha de todos nuestros antepasados para lograr una serie de derechos, para tener un estado del bienestar. Por eso, no vamos a permitir que se le siga llamando emprendedor a una persona que pedalea durante 10 horas en una bici y está enchufado en una aplicación. Pero tampoco vamos a permitir que gente, que trabajadores y trabajadoras con 1.200 euros tengan que subsistir mientras sus jefes se bañan en dinero. Tampoco podemos permitir que conviertan a los Pirineos en un parque de atracciones para un evento de un mes. No podemos permitir que destruyan la industria sin alternativas para sus trabajadores y sus trabajadoras. No podemos permitir que digan que el sistema público de pensiones no es viable y tampoco podemos permitir que se carguen la sanidad y la educación pública porque como sindicalistas tenemos una responsabilidad histórica que es defenderlo con uñas y dientes. A las barricadas, a las barricadas por el triunfo de la confederación.